Tú muchas veces dices, pero ¿cómo que en una violencia intrafamiliar una persona queda libre si yo acabo de ver la persona de tal y tal manera? No te digo el porcentaje de mujeres que se retractan después, o sea, presentan y luego ya se quieren retractar. El legislador quiso que a pesar de la retractación se continuara con la investigación y por eso quedó investigable de oficio. Investigable de oficio es que el funcionario debe seguir, a pesar de la retractación. Pero ¿qué pasa? Se queda sin testigo, porque la única testigo que tiene para probar la violencia es la propia violencia. Entonces el caso es muy débil. Entonces este es un llamado que me da mucho gusto que ustedes me den la oportunidad, porque claramente la institucionalidad, la sociedad en general está reclamando mayor efectividad y mayor prevención en tema de violencia intrafamiliar. Pero una protagonista esencial en este trabajo es la misma mujer víctima de violencia intrafamiliar. Claro, estamos hablando de mujer, aunque hay a veces que hay hombres que también son objeto de violencia intrafamiliar, o los hijos igualmente. Pero hablemoslo, digamos que en el terreno de la mujer, porque la violencia intrafamiliar es el antecedente del feminicidio muchas veces, una violencia intrafamiliar recurrente. Pero cuando empiezas a prestar el apoyo, ya pasa un tiempo y muchas veces la mujer ya ha regresado con su esposo, ha perdonado a su esposo, cualquiera sea la razón, cualquiera sea la razón, y entonces ya no tienes testigo. Y ustedes saben que nosotros tenemos, o la constitución nuestra consagra un amparo constitucional, donde dice, yo no estoy obligado a denunciar a mi pareja, yo no estoy obligado a denunciar a mi hijo, a una persona muy cercana en primer grado de consanguinidad, y de afinidad también. Entonces, cuando eso sucede, y llegamos al juicio y la persona dice, yo me voy a someter al amparo constitucional, es decir, no voy a testificar. La fiscalía queda con un trabajo enorme, basado en indicios, y muchas veces la que termina como responsable de la fractura de un matrimonio, pareciera ser la fiscalía. ¿Con qué frecución, qué porcentaje sucede eso? Muy alto, muy alto. Es mucho más alto de lo que uno cree, por encima del 70.